Estamos con una figura importante del actual gobierno. Él es encargado de la seguridad interna, es una persona influyente y que maneja muy bien el campo partidario y también la realidad política. Estamos en contacto con el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor. ¿Qué tal, ministro? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo anda? Pero tú, pleno. Ministro, una cosita. La gente presume, la gente cree, y debería ser así, hay un plan de gobierno, hay un proyecto que hay que desarrollar, pero me imagino que el día a día también termina consumiendo el tiempo y de alguna forma modifica ese plan inicial gubernamental. ¿Qué hay de eso, ministro? El Ministerio del Interior es el único que tiene quizás esa doble pata, o quizás el Ministerio de Salud también tenga algún sentido, que puede decir, bueno, se le establece una pandemia y eso obliga a alterar todos los planes hasta corregir el hecho. El área de seguridad del Ministerio del Interior es un área que depende, por un lado, de un plan estratégico que se va desarrollando para ir ganando seguridad ciudadana, pero por el otro lado también depende del día a día. Se produce un asalto a un banco o anoche, como teníamos el caso, de un múltiple homicidio, que gracias a Dios se aclaró en menos de 24 horas, que producen una alteración de todos los planes porque obligan a refocalizar el esfuerzo. Tuvimos también una situación de amenaza en estos días respecto a gente de organismos, a delincuentes internacionales que se encuentran detenidos en intentos de rescate, uno en el norte con el caso PCC y otro en la capital con el caso de Comando Vermelho, ambos abortados. Y eso nos va dando la pauta, en primer lugar, de que creo que en muchos años no se tuvo una respuesta tan eficiente ante el crimen organizado como la que se tiene ahora. Y en muchos años tampoco se tuvo una policía tan desplegada como la que se tiene en este momento. Pero naturalmente hay que convivir con el día a día, aunque se haga ese esfuerzo, se convive con el día a día y a veces esa situación nos obliga a ir replanteando permanentemente la estrategia. En este momento tenemos un foco en Ipané con problemas y tenemos otro foco en Luque con problemas. Y bueno, esos dos focos nos obligan a repensar las líneas conductoras de la seguridad para fortalecer los lugares donde el delito está haciendo impacto. La función del Ministerio del Interior, ministro, es una cara política del gobierno y también el encargado de la seguridad. A la hora de definir prioridades y a la hora que llegan el día a día donde vos tenés que poner la cara y intentar una solución, ¿cómo se define? ¿Cuál es la realidad en el manejo de qué es lo primero y qué es lo segundo? ¿O hacemos las dos cosas a la vez? No, hay que hacer todo a la vez. O sea, yo no puedo abandonar el área de seguridad para concentrarme en el área política. Es cierto que esencialmente el ministerio, como estás diciendo adecuadamente, es político. Pero entonces en el área política que hemos hecho provocar un diálogo, se nos ha dicho reiteradamente que el grave problema que estábamos teniendo de cara a una institucionalidad segura dentro del país era el tocar la Constitución Nacional. Todo el mundo se ha quejado en algún momento, a lo largo de estos 15 últimos años, de algún problema o de algún vacío constitucional. Sin embargo, convocados a discutir el tema, no se acepta el debate. Entonces uno se pregunta muchas veces, ¿qué queremos construir? O sea, ¿queremos construir una sociedad que funciona desde la queja y desde el reclamo o queremos tener una clase política proactiva que coopera con las soluciones? Eso es un buen tema, ministro. Cuando ustedes convocan, lo que están haciendo es ponen la cancha y actúan tipo moderador. O sea, ustedes no tienen ninguna incidencia en el nivel de debate ni en la toma de decisión final. No, porque además no traemos un proyecto. De hecho, el presidente de la República en materia electoral tiene algunos proyectos pendientes, los tiene guardados, esperando que nosotros avancemos en el debate para colocarlos también. Pero la idea original era escuchar a la gente. De modo tal que incluso el partido al que yo pertenezco, el Partido Colorado, está invitado y son los invitados, los representantes del partido, los que tienen que aportar la visión del partido, no es el gobierno. De modo tal que no haya una desconfianza de que algo se quiera hacer por debajo de la mesa. Lamentablemente estamos en un escenario precisamente de desconfianza. Entonces, cuando uno le dice a alguien, vení, vamos a charlar, ¿de qué? ¿Y para qué? ¿Y con qué objetivo? Con el objetivo de poner el problema sobre la mesa. Uno de los temas, ministro, y estás hablando del tema de reforma electoral, es en qué momento toda esta discusión, todo este debate que se está haciendo vía llamado al Ministerio del Interior, hay una conexión con la gente del Congreso, con senadores y diputados, Congreso finalmente, que va a tomar la decisión final con relación a la posibilidad de modificar la ley electoral. Yo creo que lo importante es que nos escuchemos todos. Lo importante es que el Congreso también tenga a la vista, no solo la voz de los congresistas, sino la voz de aquellos que no tuvieron la ocasión de tener representantes. Hay muchos partidos políticos, más de 40, que han participado en las últimas elecciones que es muy posible que tengan muy buenas ideas, y que en consecuencia merecen ser escuchados. Entonces, el Ministerio del Interior hizo una convocatoria incluyente, porque la calidad del producto no depende del volumen de representación, sino sencillamente de la calidad en sí. Para escucharles a todos, al principio fue un poco de catarsis, es cierto, eso parecía un poco aburrido, la gente se quejaba del último proceso electoral, pero en realidad la idea es que construyamos hacia adelante. El último proceso electoral ya terminó. Eso está acabado. Entonces, construyamos hacia adelante el proceso. Ministro, esto sería como un ensayo a un pacto de gobernabilidad. No lo es tanto, ¿verdad? Pero, ¿qué decías la posibilidad de convocar a los actores políticos? Y, bueno, ¿qué hacemos en el tema electoral? ¿Qué hacemos en el tema del Poder Judicial? ¿Qué hacemos con el Consejo de la Magistratura? ¿Qué hacemos con otros órganos del Estado? ¿Hay esa posibilidad, Ministro, o eso es imposible? La gente se queja de la calidad de la representación. Ese es un hecho. Sí. El problema es cómo se llegó a esta calidad. Depende de la norma. Hay gente que cree que sí. Yo creo que depende de un factor un poco más profundo. Pero si la norma coopera, no hay problema. Es decir, la calidad de la democracia se ha ido deteriorando. Nosotros no podemos negar ese extremo. Hay gente que cree que si yo quito la lista sábana, voy a producir automáticamente un mejoramiento. Bueno, la gente tiene derecho a tener esa expectativa. Yo no estoy seguro de, si se cambian solamente una o dos personas en la representación, se obtenga una mejora efectiva. Pero tenemos que probar el camino. Lo que no podemos es negarnos al intento. Si tenemos a la vista qué ocurrió. Ahora tenemos que comprender también que, si nosotros vamos a un sistema de lista abierta, necesitamos una herramienta técnica que sostenga la lista abierta. Entonces, naturalmente, tenemos que entrar al voto electrónico. Si entramos al voto electrónico, tenemos que definir el sistema de control. La gente quiere participar del sistema de control. Tiene derecho a participar del sistema de control, pero tiene que entender que cuando participa por derecho, tiene la obligación de cubrir el espacio. Que no ocurra lo que ocurrió en las últimas elecciones, que se reclamó el tercer y el cuarto espacio, y ninguno de los reclamantes tenía capacidad para cubrir las mesas. Para llenar las mesas. Fíjate, ministro, que parecería que estamos mayormente discutiendo y hablando sobre cuestiones que tienen que ver con la rama. No atacamos el raíz, el tallo. Una cosa similar ocurre con el tema de la constituyente. Algunos creen que reformando la Carta Magna hay una solución mágica de la clase política y de la misma democracia. ¿Qué parecería que no es tan así, ministro? Yo creo que no es así en absoluto. Yo no veo en la constitución nada que obligue a una mala calidad del trabajo. No veo que la constitución diga, bueno, la justicia tiene que ser corrupta. No, no hay artículo constitucional que diga esto. Entonces, lo primero que debemos hacer es buscar a los mejores. Y en este proceso, en el último que se dio de selección para cubrir dos cargos en la Corte, debemos reconocer que hemos tenido seleccionados que no tenían mayor objeción. Apenas se decidió de algún modo quién era. El seleccionado empezó el ataque a esa persona. Pero, hasta ese momento, no había mayor objeción. Y, de hecho, todos coincidieron en que las ternas eran las mejores. Fíjate, ministro, no sé si la opinión pública lo percibe, pero en estos primeros casi dos meses parecería que hay una cierta autonomía de la Fiscalía y del Poder Judicial, con lo que nombraste hace un momento. Ahora, los dos ministros designados por el Congreso tiene la venia automática del Ejecutivo y la Fiscalía parecería que está actuando con cierta independencia. ¿Es así o hay algún guiño, algún libreto que envía el Ejecutivo? No, ningún libreto. El único libreto que elaboró el Ejecutivo es el fortalecimiento institucional. Para que haya fortalecimiento institucional, cada poder del Estado debe cumplir su rol. Se nos criticó eso. O sea, nosotros queremos normalmente un resultado, pero no estamos de acuerdo con el método. En realidad queremos el resultado que nos conviene. Tenemos derecho a eso. Pero así no se fortalece institucionalidad. Se le reclamó a Mario Audo Benítez que baje línea en esto, que baje línea en lo otro, que se inmiscuya acá, que se inmiscuya allá, que meta presión. Es decir, que rompa el sistema institucional con tal de obtener el resultado que cada uno quiere. Y al fin de la jornada, si nosotros entramos en ese juego, habremos cambiado nada. La gente le pide al presidente que elija a su ministro de la Corte. Le pide que elija a su ministro de la Corte, le pide que le meta presión a la Fiscalía, le pide que baje línea dentro del Congreso, le pide que participe de la elección de mesa directiva, le pide que rompa acuerdos institucionales o le pide que los fortalezca de acuerdo a la conveniencia. Y lo que no se puede es hacer eso. El presidente de la República ha dicho, no voy a participar del debate interno de las cámaras, y no está participando, por lo menos en lo que guarda relación con decisiones exclusivas y excluyentes de las cámaras. Formar su mesa directiva, ese tipo de cosas. Cuando hay un proyecto del Ejecutivo, naturalmente sí participamos del debate. Pero no como una injerencia, sino como un proyectista. Ministro, esa decisión del presidente de la República, una decisión personal, una decisión de grupo, porque hay que asumir también que hay una élite que probablemente se pueda molestar, porque el presidente de la República no está tomando decisión, no está participando de algunas cuestiones esenciales, incluso para el Partido Colorado. Bueno, todos nos quejamos cuando la no participación perjudica mi expectativa. El problema es saber cuál es la expectativa de cada uno. Incluso sectores de comunicación y periodistas de mucho renombre critican esa actitud del presidente. Pero hoy no podemos negar que hay una primavera de transparencia que viene de la mano de esa actitud. Ministro, cambiando de tema, el tema de seguridad, que es una responsabilidad también directa del Ministerio del Interior, hay una apariencia, hay una sensación de que gente dedicada al narcotráfico está recibiendo castigos severos. Están cayendo algunas cargas importantes, algunos nombres poderosos. ¿Esa línea de acción va a seguir o porque hay una escoba nuevita, nomás que empezó a barrer en estos primeros días de gobierno? La línea de acción continúa, la línea de acción se va a ir profundizando. Todo el servicio de seguridad está desplegado en torno a determinados proyectos. Ha recibido un mandato político muy claro y ese mandato político se está cumpliendo. Nosotros tenemos una lucha contra el crimen organizado. Esa lucha contra el crimen organizado nos obliga a utilizar recursos internos y recursos externos. Los recursos externos es la cooperación de los servicios de seguridad de otros países que cooperan suministrando información. Nosotros también suministramos información en un sistema absolutamente horizontal y estamos incluso trabajando coordinadamente con Fuerzas Armadas. En esa tarea de cooperación, ministro, hay una ayuda importante de países del Mercosur, Estados Unidos, se trabaja también con Colombia. ¿Cómo es la asistencia externa, ministro? La asistencia externa en este momento, el caso colombiano, tanto en Fuerzas Armadas como en Policía Nacional, estamos recibiendo cooperación. Justamente hoy yo suscribí un documento nuevamente pidiéndole al ministro de Defensa en Colombia que nos presten nueva cooperación y esa cooperación tiene dos aristas esenciales. Uno, el trabajo en el norte, donde ellos tienen una gran experiencia respecto a ese modelo de conflicto. Y dos, un trabajo al interior de la policía, fundamentalmente en el área de talento humano y en el área de seguimiento de cada profesional, ellos tienen un gran despliegue, una gran experiencia, son 188 mil policías, los colombianos, tienen un gran despliegue en cómo controlar una policía de esas características y cómo en base a sistemas informáticos, incluso cada policía recibe su misión en el teléfono, se sabe cuándo opera, cuándo no y en qué lugar se encuentra. ¿Qué está haciendo? ¿Qué dejó de hacer? Y tiene todo el historial. Entonces, esa matriz sirve para dos cosas. Uno, para el servicio propiamente y dos, para mejorar el estándar de vida del mismo policía. Y ambas cosas se pueden hacer. El software ya estaba en la República del Paraguay, no sé por qué razón no se internalizó, pero ahora es compromiso, no sólo del Ministerio del Interior, sino de la cúpula policial, del comando institucional de la policía, la internalización de este software para darle visibilidad interna a los 24 mil hombres que prestan servicio dentro de la policía. Eso va a ser a nivel nacional. Eso es a nivel nacional. Pero fíjate que hay comisaría de ministro, y meto el dedo en la llaga, que no tienen comunicación. No hay comunicación directa de una comisaría de un lugar X, con una gente de asunción que toma decisiones también. Nosotros recibimos, a lo largo de este recorrido que está haciendo el Ministerio del Interior, con el comando institucional de la policía, hemos visualizado tres grandes conflictos. El primero, la falta de comunicación. Se quejaban algunos de que una comisaría no tenía teléfono y después resulta que sí tenía. No sé qué pasó, ni cómo se detectó que no tenía lo que sí tenía. Pero evidentemente la comunicación entre la policía y la gente es una de las dificultades que estamos encarando. El segundo problema es la falta de patrulleras. O sea, muchas poblaciones del interior se quejan de la falta de patrulleras y tienen razón. Absolutamente tienen razón. Los que se quejan de falta de comunicación también tienen razón. Pero no tenemos los equipos. Entonces estamos realizando un esfuerzo para dotar de más vehículos a la Policía Nacional. De hecho, en la administración anterior se hizo mucho al respecto. Pero lo que se hizo no fue suficiente. O sea, hace falta mucho más. Y el tercer elemento es el problema de infraestructura. Cuando se desarrolla a partir del observatorio, se visualiza que existe un problema de seguridad en determinadas localidades. En atención a la respuesta 911 o en atención a las denuncias que se están recibiendo, nosotros estamos en la obligación de suministrar mayor dotación de personal a esos lugares. Y ese personal no tiene donde quedarse. Ministro Villamayor, un temita que es bien actual. Hasta ahora no se percibe una presencia fuerte de este grupo criminal para quebrantar a este gobierno y para quebrantar al Paraguay. Estoy hablando del EPP. ¿Ustedes cuando asumen como gobierno, ministro, reciben una información de lo que hicieron los anteriores gobiernos o empiezan de cero o empiezan a mirar archivos de diario? ¿Cómo asumen una primera información con relación a la presencia efectiva del EPP en Paraguay? Bueno, el área de seguridad nunca da mucha información hasta que uno está al mando. Entonces, lo que se puede hacer en transición, y se hizo en transición hasta el 15 de agosto y se hizo con muy buena voluntad, de parte de la administración saliente, es observar temas económicos y temas presupuestarios. El área de seguridad es un área que no se comunica. Entonces, a los protocolos de seguridad se acceden después. Pues el presidente de la república está visualizando todos los elementos. Nosotros tenemos una ley en vigencia que habla de la fuerza de tarea conjunta, que es una unidad que no depende de fuerzas armadas, tampoco depende de policía y depende solo del presidente. Las fuerzas armadas, por otro lado, también dependen solo del presidente. Y la policía, si bien depende del presidente, también depende del ministro del interior. Pero la fuerza que aporta la policía a la fuerza de tarea conjunta pasa a no depender de la policía, sino directamente de la fuerza de tarea conjunta, que incluso ahora tiene presupuesto propio. Un presupuesto para el área militar y otro presupuesto para el área policial. Esta es la situación y los programas son los que se están visualizando en este momento. ¿Nosotros qué estamos haciendo? Un relevamiento, el gobierno digo, un relevamiento de la situación en la que nos encontramos, ¿por qué nos encontramos en esta situación? ¿Qué se ha hecho bien y qué no ha tenido resultado? Y ahí tengo que distinguir qué se ha hecho bien y qué no tuvo resultado, porque no estoy diciendo que algo se hizo mal. A veces se hace el trabajo y no se obtiene el resultado. Entonces, los cursos de investigación son eso. A veces se sigue una línea, no se encuentra el resultado, hay que volver atrás e iniciar otra línea. Entonces, no siempre el resultado acompaña a la buena gestión, porque acá hay que juzgar por resultado. Y el resultado es que el EPP sigue vigente. Y hablando de resultados. Después de años de haberle invertido dinero y haber hecho un fuerte despliegue en el área de seguridad. Acabas de decir, ministro, que la fuerza de tarea conjunta tiene ya su propio presupuesto y hay postura encontrada con relación a la gestión de la fuerza de tarea conjunta. Bueno, hay postura encontrada respecto a todos. No existe la unanimidad y es normal. Pero usted, ministro, está de acuerdo con la fuerza de tarea conjunta. Yo estoy de acuerdo con la fuerza de tarea conjunta. Yo creo que hay que fortalecer la fuerza de tarea conjunta. Yo creo que hay que dotarle de los elementos. Pero hay que hacer un relevamiento de que no obtuvo resultado para no insistir en cursos de acción que sencillamente repiten. Situaciones donde ya sabemos que no vamos a encontrar el objetivo al fin del camino. ¿Y se puede decir que hay una simbiosis, ministro, entre el EPP y el narcotráfico? Hoy es una suma de las dos cosas en la zona norte. No, yo no creo. Pero primero, lo que nosotros vemos como crimen organizado no son esencialmente narcotraficantes. El PCC y el Comando Vermello no son en esencia narcotraficantes. Son asaltabancos. Por eso despliegan ese volumen de fuerza cuando producen el atropello. Por eso atacan ProSegur, por eso atacan a un banco. Ellos son especialistas en robar bancos. Además hacen narcotráfico. Pero esa no es su actividad esencial. Entonces, el peligro que viene de la mano de ellos es el peligro de la violencia, más que el peligro del narcotráfico. Aparte están los narcotraficantes, que no necesariamente corresponden a estas dos organizaciones. Y aparte está el EPP. Entonces, nosotros tenemos que ver que tenemos un escenario complejo de distintas amenazas que deben ir siendo contenidas. Y aparte, otra vez, está el problema del tráfico urbano de drogas, que la gente, algunos gustan de llamar microtráfico. A mí no me gusta el micro por lo disminutivo, cuando no es un problema mínimo, es un problema muy grave, que es el que trae aparejada la inseguridad urbana. Porque el microtraficante es el resultado ya de un macro que le está generando una distribución, ministro. Es el resultado de la cadena de procesamiento macro que deja una basura residual. Y esa basura residual es la que entra al tráfico urbano. Es un peligro enorme, tremendo. Que es el mayor de los peligros porque viene la mayor afectación a la salud de la gente de la mano de ese producto basura. Verás, con lo que te puedo decir, incluso puede haber droga de muy buena calidad. Claro. Que quizás tenga un impacto, no hay droga buena, pero quizás tenga un impacto inferior en la salud que el que tiene esta basura a la cual se accede en carritos de empancheros, en cualquier lugar, a 15 mil o 20 mil guaraníes. Y ataca en zonas urbanas, directamente. Se ataca en zona urbana, se produce habitualmente cuando se impide el tráfico grande. Entonces, fluye hacia la zona urbana el volumen que está siendo impedido de mover. O de lo contrario, cuando hay laboratorios, dejan un remanente basura que no ingresa a la droga principal. Y ese remanente basura es el que va a parar al CHSP, el crack, que va a parar al tráfico urbano de drogas, que es el que produce la voladura del cerebro en muy poco tiempo. Un tema que se viene, ministro, y no quiero sumar dolor de cabeza a tu gestión, el tema de las invasiones de tierra. Yo veo, miro desde lejos y me parece que va a ir acrecentándose. Por una cuestión ideológica, por una cuestión de necesidad, porque se va a justificar así el tema de la pobreza. ¿Cómo haces, ministro? ¿Persuadís? ¿Generás represión? Porque en eso también hay posturas encontradas. Gente que te va a pedir mayor acción, gente que te va a pedir un poquito de calma, pero me parece que es una realidad que se va a ver. Y gente que te va a pedir que hagas nada. Que les dejes hacer. Es decir, acá hay todo. Cualquier cosa que hagas, igual te van a golpear. Cualquier cosa que hagas, va a haber alguien disconforto. A criterio del gobierno hay una realidad que es esencial. Primero, este país necesita producción. Tomando propiedad ajena no vamos a producir más. Entonces nosotros tenemos que encontrar el punto de equilibrio entre el acceso a la tierra a la cual la gente tiene derecho, con que la gente tome una propiedad en base a un reclamo de justicia por mano propia y que el invasor se reserve para sí el derecho de definir qué título de propiedad vale y qué título no. Acá quien determina el valor de un título tiene que ser el sector público del Estado paraguayo. ¿Qué hay debilidad en esto? Claro que la hay. Pero tenemos instituciones que tienen que rectificar esta situación. Hay que permitirle a la institución trabajar y no tratar de atropellar solamente las propiedades. La propiedad privada es esencial en el desarrollo de un esquema productivo. Es esencial para generar puestos de trabajo y es esencial para dar mejores condiciones de vida a la población. Si nosotros no respetamos la propiedad privada, sencillamente destruimos todo el sistema productivo y la Policía Nacional va a hacer respetar esta propiedad privada en el marco de la aplicación de los derechos humanos. Fíjate, ministro, que por ahí también hay una cierta responsabilidad del organismo público y del sector privado. Porque me parece nomás que hay grandes terratenientes, no es un discurso ideológico, es una realidad, que no están pagando impuestos, no están pagando un impuesto inmobiliario que corresponde, porque a lo mejor Catastro no le asegura la finca documentalmente. Y por otro lado, el INDER, que empezó a dar tierra, pero que tampoco da título. Me parece nomás que hay una tarea conjunta que también el gobierno debería liderar para atenuar al menos la violencia en el campo. Nosotros tenemos que terminar alguna vez el Catastro. El Catastro ya tiene olor a sabotaje. O sea, no se puede estar tantos años y seguir encontrando que un alto porcentaje de las propiedades son excedentes. Se produce una apropiación del excedente desde el título principal. La gente sabe que tiene un excedente, ese extremo no se puede negar, y sin embargo se niegan a tributar. Y la negativa a tributar es inmovilizar al sector público en su capacidad de dar una respuesta a los problemas. Porque al fin de la jornada, ¿a quién le vamos a pedir solución? Al sector público. El sector público no puede vivir mendicante para la solución. Que a mí me digan, miren, yo necesito patrulleras para combatir el avijato y nosotros le vamos a dar el combustible. O sea, eso es tener una policía mendicante. Yo estructuralmente tengo que resolverlo. Pero es una realidad hoy. Es la realidad hoy. Pero es la foto como está. No es el lugar a donde nosotros hemos conducido la nave del Estado. Y se puede cambiar eso, ministro. Se puede ser optimista y pensar en algún momento vamos a cambiar esto. Pero naturalmente, naturalmente me dirán, ¿usted necesita más presupuesto? Claro que sí. Pero cuando fui al Parlamento y me dijo, ¿usted necesita más recursos? No, yo necesito que el Ministerio de Hacienda recaude más. Cuando el Ministerio de Hacienda recaude más, yo voy a tener más recursos. Pero yo no puedo tener más recursos si el Ministerio de Hacienda no recauda. Porque finalmente estoy creando impuestos artificiales en base al déficit. Y el déficit tiene que estar controlado si yo quiero mantener una economía estable. Entonces, es inadmisible para mí presentarme al Congreso con el argumento de que el problema que yo manejo es prioritario y pedirle que provoque un déficit en contra del trabajo de otro secretario del Presidente de la República. Somos un solo poder ejecutivo. Y tenemos que trabajar juntos. Se habla así, ministro. Somos un solo equipo. Por eficate, estás hablando de recaudación, ministro. Una competencia que le corresponde a aduanas, a puertos, a los aeropuertos. Y a mí me preocupa mucho el problema de recaudación. Me preocupa mucho por la salud de mi colega ministro de Hacienda. Claro que me preocupa mucho. Y me preocupa por la salud de mi colega viceministro de Tributación. Y me preocupa por la salud de mi colega director de aduanas. Me preocupa por todos los entes recaudadores. Porque de la eficiencia de ellos y de la capacidad de ellos depende que yo pueda hacer mi trabajo. Y esto no es buscar culpables. Es empujar el carro todos juntos para encontrar soluciones. ¿Por qué no podemos llegar a eso? Si nos sentamos en la misma mesa, está todo el equipo de gobierno, la gente del ejecutivo. ¿Por qué no se puede coordinar esa acción conjunta para administrar este país? Finalmente somos pocos, ministro. Menos de 7 millones, parece. Y porque todos anteponemos nuestros intereses particulares. Y acá el colectivo importa más. Tampoco queremos aportar más. Cada vez que hablamos de que hay que aportar un poco más, te dicen, no, hay que mejorar primero la calidad del gasto. Pero siempre hay un motivo. Entonces, para mí lo ideal era que se siente el sector privado con la gente del Ministerio de Hacienda para que haga un análisis al interior del tema de la calidad del gasto y cómo podemos mejorar. ¿Y cuál sería el rol de la prensa? Pues se siente el sector privado, el sector gubernamental, pero a veces uno de los dos sectores emiten su mensaje a través de los medios de prensa y termina de alguna forma incomodando una solución. Pero la prensa transmite lo que la gente dice. O sea, cuando empieza este debate, la prensa, ¿qué hace? Bueno, es el canal de comunicación de lo que piensa un sector y piensa el otro. Y los periodistas, fundamentalmente de opinión, se casan con un lado o con el otro. O a veces dicen una cosa en reunión cerrada y otra cosa para la prensa. Claro, es habitual ese tipo de cuestiones. Ahora, nosotros tenemos que entender a dónde queremos llegar. Una vez que definimos a dónde queremos llegar, tenemos que colocar la herramienta para llegar hasta allí. Si nosotros pretendemos vivir en una casa, en una mansión o en una casa y tener 10 hijos y que cada hijo tenga una habitación con baño privado, yo necesito 10 habitaciones. No puedo hacerlas con 4 habitaciones porque mi objetivo es que cada uno tenga una habitación con baño privado. Entonces, si el objetivo es este, tengo que colocar la herramienta para dar cumplimiento al objetivo. Si yo quiero un país donde se asegure el contenido de la educación como un factor de desarrollo, tengo que trabajar en dos aristas. La primera, en la definición del programa educativo para saber qué modelo, qué tipo de ciudadano quiero al fin de la jornada y por el otro lado darle los recursos porque de nada me sirve tener una gran definición y no tener los recursos para llevar adelante. Todos queremos seguridad, pero necesitamos las patrulleras. Fíjate en nuestra conversación. Hablaste de muchas prioridades que sí son ciertas, pero vos tenés un día a día que te absorbe definitivamente. El asalto acá, el asesinato ahí, el homicidio ahí. ¿Cómo terminamos definiendo finalmente esta es la prioridad para Guay en este momento? Es que no podemos tener una prioridad por encima de la otra. Si yo no atiendo el problema de salud, el de educación no me va a llevar a buen puerto. Necesito atenderlo. Y si no atiendo seguridad, salud y educación tampoco van a ser posibles porque no van a obtener los recursos necesarios para funcionar porque el aparato productivo se va a caer si yo le resto seguridad al sistema. Entonces, este es un círculo que se alimenta a sí mismo. No existe un espacio que yo pueda decir puedo dejar definitivamente de hacer esto porque esto no es indispensable. Todo el rol del sector público es indispensable. Lo que hay que entender es que hay un sector público y no una multiplicidad de sectores públicos. ¿Y dónde tenemos que trabajar todos? En fortalecernos coordinadamente. Por último, ¿el futuro del ministro Villamayor en política? Nada. Yo entré a este tema para cooperar con la gestión de Mario Odo Benítez. De hecho, teníamos un acuerdo original. Lo primero que yo propuse fue no candidatarme. Lo segundo, lo que él pidió fue que yo me vaya al Palacio y fíjate que terminé en el Ministerio del Interior. Pero fue una charla aquella y cuando se retire Mario Odo Benítez yo me retiro también. O salvo que yo tenga que retirarme antes. Estuvimos con el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor. Ya viene pro mediodía. Gracias, ministro, por su visita. Muchas gracias a usted y muchas gracias a toda la audiencia.